Tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando enfrentas algo difícil? Aguantarla hasta que se dé la posibilidad de superarla. No hay que asustarse nunca con las dificultades. No hay que asustarse nunca. Nosotros somos capaces de superarlas todas. Solamente necesitamos tiempo para comprender, inteligencia para buscar el camino y coraje para andar adelante, pero nunca asustarse.